Decirte que podría adelantarme de mi corazón, yo quiero regalarte Y los 14 de febrero meterme flores, donde traes mero valores Y no te olvides de mi nombre, que que Quiero regalarte para toda mi parte, para que tú nunca pienses en dejarme Y mi corazón desnudo entregarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tiene mi alegría Te sientas siempre protegida, niña Y los 14 de febrero meterme flores, donde traes mero valores Y no te olvides de mi nombre, que que El regalo mío de mi corazón, me regalarte mi amor y sol De mi filosofía, mis historias, mi memoria, que El regalo de mi amor y ese amor, me regalarte mi mamá, mi amor Tú regalas todo lo que me pidas, yo por ti gloria, mi vida Voy a regalarte besos importantes, para que me extrañes si no estoy delante Me empiezo siempre cuando estés de viaje Todo lo que pidas voy a regalarte, haré el imposible si no se me alcance Yo lo lograría para que me ames Y los 14 de febrero meterme flores, donde traes mero valores Y no te olvides de mi nombre El regalo mío de mi corazón, me regalarte mi amor y ese amor Mi filosofía, mi historia, mi memoria, que El regalo de mi amor que sea tu amor, me regalarte mi mamá, mi amor Tú regalas todo lo que me pidas, yo por ti gloria, mi vida Voy a regalarte besos importantes, para que me extrañes si no estoy delante Desde que te vi yo quise fresno, enamorarte El regalo de mi amor y ese amor, me regalas mi corazón El regalo de mi amor y ese amor, mi filosofía, mi historia, mi memoria El regalo de mi amor que sea tu amor, me regalarte mi mamá, mi amor El regalo de mi amor, lo que me pidas, yo por ti gloria, mi vida